Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presenta Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto Presenta Seguros Reservas, presenta Seguros Reservas, presenta Seguros Reservas, presenta Seguros Reservas, presenta La Navidad es una de las fiestas más importantes en todo el mundo Y una de las más destacadas del cristianismo Sus costumbres y simbolismos son famosos en todo el mundo Asociamos la nieve, las coníferas, los regalos y la música con esta fiesta sin entender por qué Es tanto el amor por esta fiesta que su celebración y comercialización se ha extendido de un día A varios meses antes de que empiece En varios países del mundo, tan solo un día después de que concluye Halloween Comienzan a levantarse luces y adornos, comienzan a aparecer ofertas y a sonar sus melodías en muchos sitios Es un negocio tan vasto que tan solo en los Estados Unidos se calcula que entre regalos y adornos se gastan alrededor de 15 mil millones de dólares Una cantidad ciertamente exagerada De acuerdo con la BBC, la palabra Navidad deriva de latín nativitas y significa nacimiento La Navidad conmemora el nacimiento de Cristo Jesús, que se celebra el 25 de diciembre Sin embargo, nadie sabe con certeza cuándo nació Jesús Se estima que su nacimiento ocurrió en la primavera, pero no hay una fecha clara Las Sagradas Escrituras solo señalan que la muerte de Cristo ocurrió durante la Pascua Judía ¿Entonces por qué la celebramos el 25 de diciembre? Bueno, porque la congregación católica fijó la fecha Con el fin de alejar a los fieles de las fiestas paganas de Saturnalia En honor al dios romano Saturno de la agricultura y cosecha Vinculadas al solsticio de invierno y así cristianizarlas por completo Estas fiestas originalmente transcurrían entre el 17 y 23 de diciembre Durante el periodo más oscuro del año cuando el sol sale más tarde y se esconde más pronto En estas fechas, de acuerdo con National Geographic Las labores agrícolas se daban por concluidas Y los esclavos y campesinos tenían la posibilidad de aplazar su trabajo cotidiano Los ciudadanos romanos, al igual que como ocurre en Navidad Visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban banquetes públicos Las fiestas podían prolongarse hasta un total de 7 días Y además de cesar su trabajo, los esclavos podían vestir ropa de forma libre Y ser atendidos por sus señores sin un castigo El día 25 de diciembre, los romanos celebraban la fiesta de Natalis Solis Invicti Asociada al nacimiento del dios Apolo, así como a Mitra Adicionalmente, al día 25 de diciembre, los romanos le apodaban Bruma Y se consideraba oficialmente el día del solsticio del invierno Cuando Julio César introdujo su calendario en el 45 antes de Cristo El 25 de diciembre debió moverse al 21 o 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano Así, se tomó la idea de celebrar el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesucristo Sería entre los años 323 y 353, durante el mandato del Papa Julio I Que se fijaría la solemnidad de Navidad el día 25 de diciembre Posteriormente, en el 440, el Papa León Magno estableció esta fecha para conmemorar la natividad Finalmente, casi un siglo después, en el 529 el emperador Justiniano declararía la Navidad La fiesta oficial del imperio Curiosamente, la primera representación del nacimiento de Cristo en Belén Ocurriría en la nochebuena de 1223, dentro de una cueva cerca a la ermita de Greccio, en Italia ¿Qué pone Nicotón? ¿Qué pone Nicotón? ¿Qué pone Nicotón? Valdón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas De día, de noche, tú siempre estás buena Valdón, la reina del sabor Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor Valdón, la reina del sabor Es mi mayonesa y lo pone Nicotón Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena Valdón, la reina del sabor Cuando me ataque el hambre, lo pone Nicotón Mayonesa Valdón Sí, la reina del sabor Mayonesa Valdón Mayonesa Valdón, la reina del sabor De tu corazón nacen sonrisas Cuando cuidas de los que te rodean Esa fuerza que muestras cada día Irradia tu salud y tu alegría Somos más fuertes de lo que pensamos Si de nosotros siempre cuidamos Mil excesa, brosa y saludable Lo que necesitamos para levantarnos Cada vez que te levantas Cada vez que de ti cuidas El país crece contigo Heredé crece con Mílex Cada vez que te levantas Cada vez que de ti cuidas El país crece contigo Heredé crece con Mílex Durante generaciones hemos crecido sanos y fuertes con Mílex Leche pura y saludable Heredé crece con Mílex Porque eres de los que manejas sin distracciones Y con precaución durante todo tu recorrido Porque eres de los que monitorea tus trayectos y consumos al conducir Porque hay días que conduces mucho Y días que no tanto Para ti llegó el nuevo seguro de vehículos Vía Reservas Tu compañero al conducir Solicita más información en VíaReservas.com Seguros Reservas Respaldamos tu mañana Para cosechar lanzadores Hay que sembrar disciplina Para cosechar jonroneros Hay que sembrar honestidad Para cosechar grandes ligas Hay que sembrar valores Porque los grandes ligas No crecen en el monte Se cultivan Así como el mejor arroz Arroz La Garza Patrocinadores de nuestros próximos Grandes Ligas Somos la tierra que nace Con el verde de esperanza La semilla que en los campos Fue sembrada con amor Y que el sol la vio creciendo Entre gente que la amaba Hoy le suenan las campanas Ha llegado Navidad Somos la patria viva Además la mañana En que luchar conciendor Y juntos celebramos Navidad El mar en Dubán Les desea felicidad Feliz Navidad Les desea su café Santo Domingo Y toda la familia en Dubán Se acerca el 2023 Y estas Navidades Las tenemos que pasar súper bien En compañía de nuestra gente Que nos quiere siempre Importante compartir Y siempre disfrutar La pasión de la cocina Como siempre a esta hora Disfrutando con ustedes Lo que me gusta a mí Que es Pasión Gormet Pasión por la cocina Feliz Navidad Y feliz año 2023 ¡Suscríbete! 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 Estamos de regreso En Pasión Gormet Gracias a Quesos Michel Nuestro mejor queso Bien, estamos de vuelta con ustedes Ya hicimos la primera pausa Del día de hoy Vamos ahora a trabajar Los platos Que usted puede hacer Todamente en esta época De Navidad Si no Lo puede hacer en cualquier época Del año Para celebrar un evento En su casa San cumpleaños Un bautizo Un cumpleaños De su esposa De su esposo De sus hijos Porque son picaderas Y appetizers Que son Valen Son versátiles Para trabajar En cada época del año Así que vamos a hacer Ahora en el día de hoy Vamos a hacer un crudité ¿Qué es un crudité? Un crudité es Productos Frescos Cortados Como ustedes de su gana Me decía mi abuela Entonces aquí tenemos Va acompañado Con un buen Chis Un buen Y acompañado Con Con La madura mermelada Este Ven Vamos a cortarlo acá Puede usar Apio Pimiento Tomate Todo lo que usted Quiera poner Pepino Pepinillo Lo que usted Quiera poner Crudité Lo aguanta todo Todo el producto Que son crudo Que se puede comer Así crudo Usted lo puede Trabajar así Con eso Tenemos aquí Vamos ahora Coger este apio Vamos a cortarlo No se puede cortar Vamos a cortarlo Así Chanfriado Así Esto Usted puede hacer Un dish De blue cheese Voy a ver si por ahí Tengo uno de esos Vamos a ponerlo acá Esto por si acaso Lo necesitamos Para la decoración Al final Al final Esto lo voy a poner Para acá Ahí Entonces Vamos ahora Alvar el muñeco Ya tengo todo esto Por acá Voy a ponerlo ahí arriba Y vamos entonces Ahora A armar el muñeco Aquí tengo yo Un platico Presentación Sencilla Vamos a poner Aquí tengo el blue cheese Lo voy a poner En el centro Uy se me rompió Para yo lo arreglo Ahí No se ve Ya ves que uno Lo tira ¿Quién dice que está roto? Nadie Entonces Encima de eso Vamos a poner Esto por acá Todo el trabajo Asentado No es fácil Pero nada Eso es lo que hay Aquí tengo dos Dos manitos Una manito por acá Voy a ponerlo así Aquí Y otra rojita De este lado Una blanquita Una rojita Entonces aquí ¿Qué vamos a poner? En esta Les recuerdo Muy importante Autoquer Autoquer Subauto En manos expertas Tiene un club Para la gente Como tú Una vacación Naco Con el 5660743 Subauto En manos expertas Aquí tengo dos manitos Entonces Esto vamos a ponerle aquí Dos tipos de mermelada Vamos a ponerle una De Arándanos y fresas Siempre combinando Importante Combinando Los colores Que tengamos acá Si aquí está blanco Le ponemos el color Que es rojo De lado Ahí Aquí le ponemos Esta Pero miren Que tengo yo aquí Miren Que tengo yo aquí Mi amigo Café Santo Domingo Sabrosa costumbre nuestra Lo mejor de lo nuestro Ustedes que lo llamaron Pero miren Miren Que cafecito En estas navidades Ustedes ve El producto Que más se vende En el mundo Es más que el ron Y de cualquier cosa Es el café Pero ese café Bueno Entonces ya tengo Mis dos mermeladas Aquí no Me falta La otra mermelada Aquí tengo Esta mermelada Que es de mango Vamos a Vamos a Ahí Vamos a poner un poquito de Aquí en esta Ponerle Los crudos y té Para ir combinando Los colores Que ponemos De este lado Dos diferentes colores Con un verde Por arriba Esto usted Lo va a untar Ahí arriba Para que usted sepa Y que usted Va a hacer Con eso así No Usted Lo va a utilizar Como calorido Coge el plato Siempre hay que tener Plan A Plan B Y Plan C Viste Ese es el tigraje Entonces ahora Ya tenemos Ocho ahí Miren Que lindo El crudo Ahora vamos a poner Vamos a poner un poquito De reducción De balsámico Y eso lo vamos a acompañar Con un buen Cazabito Pero entonces Vamos a la última Pausa Gracias a quien A quesos Michel El único Que dice en su etiqueta 100% de leche Michel es nuestro mejor queso Y eso es el tigraje Y eso es el tigraje Valdón Mi reina sabrosa Yo te quiero Tú me llenas De día De noche Tú siempre estás buena Valdón La reina del sabor Cuando me ataque el hambre Tú eres la mejor Valdón La reina del sabor Es mi mayonesa Y lo pone ricotó Mi reina cremosa Yo te quiero Tú me llenas Tú me vuelves loco Tú siempre estás buena Valdón La reina del sabor Cuando me ataque el hambre Lo pone ricotó Mayonesa Valdón Sí La reina del sabor Mayonesa Valdón Mayonesa Valdón La reina del sabor De tu corazón Nacen sonrisas Cuando cuidas De los que te rodean Esa fuerza Que muestras Cada día Irradia tu salud Y tu alegría Somos más fuertes De lo que pensamos Si de nosotros Siempre cuidamos Dile que sea sabrosa Y saludable Lo que necesitamos Para levantarnos Cada vez que te levantas Cada vez que de ti cuidas El país crece contigo Herede, crece con mi ley Cada vez que te levantas Cada vez que de ti cuidas El país crece contigo Herede, crece con mi ley Durante generaciones Hemos crecido sanos y fuertes Con Mílex Leche pura y saludable Herede, crece con Mílex Sin desplazarse Juan autoinspecciona su vehículo E invierte ese tiempo En jugar con su hijo Los García Se sienten siempre protegidos Al encontrar un seguro médico internacional Con cobertura local Laura, desde la comodidad de su celular Solicita la asistencia Para poder celebrar en casa Somos un seguro que mira al futuro Y te brinda nuevas experiencias Por la evolución que nos une Seguros Reservas Respaldamos tu mañana Para cosechar lanzadores Hay que sembrar disciplina Para cosechar jonroneros Hay que sembrar honestidad Para cosechar grandes ligas Hay que sembrar valores Porque las grandes ligas No crecen en el mundo Se cultivan Así como el mejor arroz Arroz La Garza Patrocinadores de nuestros próximos Grandes Ligas Somos una tierra que nace Con el verde de esperanza La semilla que en los campos Fue sembrada con amor Y que el sol la vio creciendo Entre gente que la amaba Hoy le suenan las campanas Ha llegado Navidad Somos la paz que ha vido Arruinar el bañal En que brincha el cielo Y juntos celebramos Navidad El Padre Indubán Les desea felicidad Feliz Navidad Les desea su café Santo Domingo Y toda la familia Indubán Se acerca el 2023 Y estas Navidades Las tenemos que pasar súper bien En compañía de nuestra gente Que nos quiere siempre Importante compartir Y siempre disfrutar La pasión de la cocina Como siempre a esta hora Disfrutando con ustedes Lo que me gusta a mí Que es Pasión Gormet Pasión por la cocina Feliz Navidad Feliz año 2023 El mundo ha cambiado Pero nuestro compromiso no Sabemos con certeza Que cuidándonos unos a otros Estamos más listos que nunca Para protegerte Conscientes que después de 46 años La confianza empieza en casa Tu seguridad Nuestro objetivo cada día Dominican Watchmen Gente segura y confiable ¡Suscríbete! Estamos de regreso en Pasión Gourmet, gracias a Quesos Michel, nuestro mejor queso. Bien, de vuelta con ustedes, ¿qué yo hice hasta ahora? Simplemente estamos haciendo en el día de hoy platos que tenga que usted pueda hacer tanto en la Navidad como en el Año Nuevo, como en el día que usted quiera hacer un evento en su casa, para pasarla bien y no tener que complicarse la vida. Estamos haciendo un crudité hoy con blue cheese y dos tipos de mermelada para que usted pueda poner lo que usted quiera. Ese mismo blue cheese usted lo derrite en una ollita con un poquito de crema de leche o leche evaporada, lo que sea, y lo mezcla bien, hace su cremita y eso lo moja así y se lo come. A mí me gusta comer velada porque es mucho más sabroso, es más, más, más versante. Vamos a poner por acá, esto aquí, miren que lindo se ve, y entonces, aquí tengo mi platico, vamos a poner un poquito de cazabes, de cazabes de este, de mi amiga Charo, cazabito ahí, le ponemos uno de estos atrás, ahí. Y ahí está el cazabito de hoy. Mirenlo ahí. Monseñor, nos vemos mañana, como siempre, disfrutando de la pasada cocina. Feliz Navidad para todos ustedes. Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presentó... Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto. Presentó... Seguros Reservas, presentó... Música... 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 Música...